muy buen día con todos el día de hoy vamos a solucionar de una manera sencilla el problema cuando la laptop no enciende podemos conectar el cargador puede aparecer la lucecita de que está cargando pero aún así la laptop decide no encender saben algo vamos a pasar directo a la solución y en el camino vamos a explicar qué está pasando ok paso número 1 vamos a retirar el cargador paso número 2 vamos a retirar la batería y ya la tengo floja para poder ahora tiempo y paso número 3 vamos a y último paso vamos a presionar el botón de encendido por 15 segundos esto es todo si deseas cerrar el vídeo y probarlo y solucionar tu problema ya lo puedes hacer para que presionamos 15 segundos el botón para liberar toda la energía acumulada en los dispositivos de la laptop lo que ha pasado es que picos de sobretensión de este señor han acumulado de demás energía en los dispositivos de la laptop y eso impedía de que cargue al apretar el botón por por determinado tiempo estamos liberando esa energía hay otras opciones para liberar la energía y es abrir la laptop sacar los dispositivos volverlos a conectar y así lo liberamos no pero obviamente es mucho más fácil así que bueno si tienes alguna duda o comentario me lo puedes escribir ya saben que siempre trato de resolver esto lo más rápido posible y si te sirvió el vídeo no olvides darle like y suscribir que es una manera de agradecer que tenga muy buen día bye